Hola amigos y seguidores de Autos Boutique, hoy les vamos a enseñar la Chevrolet Super Sport Roster Model 2004 ¿Sabías que su diseño se inspiró en las camionetas y autos deportivos de los años 40 y 50? También otro dato que debemos de saber es que se fabricó sobre la misma plataforma que el Corvette C6 La SSR viene equipada con un motor V8 de 5.3 litros que producen 300 caballos de potencia Guiados por una transmisión automática de 4 velocidades La SSR nos va a llevar de 0 a 100 en tan solo 7.6 segundos Viene con filtro de aire alto flujo KIN Vamos a escuchar su motor Rines de 19 pulgadas para las llantas de adelante y de 20 pulgadas para las llantas de atrás Lo cual va a producir un mejor agarre También viene equipada con platón Con dos tapas, la primera tapa la podemos abrir desde la llave La segunda tapa si la podemos abrir manual El platón tiene un diseño exclusivo en acabados de madera Ahora les vamos a mostrar una de las características más llamativas Sabías que la SSR viene con techo rígido eléctrico Lo cual la hace una camioneta o un vehículo convertible Su diseño atemporal y su atractivo estilístico la mantienen como un vehículo codiciado En el mercado de los autos clásicos y de colección Ahora vámonos para el interior de la hermosa SSR Equipada con sillas en cuero Los asientos para piloto y pasajero son eléctricos y tienen calefacción Viene con sistema de sonido VOC Y una cortesía de SSR entre el asiento de piloto y pasajero Junto a la barra de cambios Tenemos también un botón que nos va a ayudar a activar y desactivar el control de tracción de la SSR Adicionalmente en el timón tenemos mandos que nos van a ayudar a no distraernos La Super Sport Roster integra indicadores de rendimiento como el medidor de voltios de la batería Los galones por hora usados y el medidor de temperatura de la transmisión Síguenos y cuéntanos qué tal te parece esta hermosa SSR Encuéntranos como arrobaautosboutique